Creo que nos enfrentamos a un asesino en serie. ¿Ahora es una advertencia? No, no es una advertencia. Es una amenaza. Descubre los misterios que esconde el valle. Eres la mejor inspectora que he conocido, Amaya. Tienes instinto. Vuelve a su origen. Compréndelo. ¿Qué quiere de mí? De tus huesos, Amaya.